Ya estamos con la tercera entrevista de este, decime la verdad, 254. Estamos con el doctor Jonás Braco, él es coordinador regional de la unidad descentralizada de procuración de órganos y tejidos de Cucaiba. Antes de darle la bienvenida al doctor Jonás Braco, vamos a escuchar un audio para quien está escuchando a través del 99.1 de Vorterix Bahía, del diputado de Libertad Avanza, Javier Milei. Y que Jonás, después de haber escuchado este audio también, nos comente, le vamos a hacer una pregunta que tiene que ver con esto. ¿Vos estás de acuerdo con la venta de órganos? Yo digo, es un mercado más, o sea, y vos podrías pensarlo como un mercado. Es decir, el problema es, ¿por qué, digamos, o sea, todo lo tiene que estar regulando el Estado? ¿Por qué, digamos, seguramente si vos tuvieras... De hecho, hay estudios que están hechos en Estados Unidos que si vos dejaras esos mercados libres, digamos, funcionarías muchísimo mejor y tendrías menos problemas. Es decir, es una decisión de cada uno. O sea, digamos, a ver, ¿por qué no puedo decidir sobre mi cuerpo? Digo, a ver, digo, ¿cuál es el punto? A ver, si el liberalismo es el respeto irrestricto del proyecto de vida del prójimo, basado en el principio de una agresión y en defensa del derecho a la vida, la libertad y a la propiedad, mi primer propiedad es mi cuerpo. ¿Por qué no voy a poder disponer de... Bueno, ahí estábamos escuchando al polémico diputado de Libertad Avanza, Javier Milei. ¿Cómo estás? Buen día, Jonás Braco. ¿Cómo andas, Marcelo? Buen día. Bueno, ¿pudiste escuchar el audio? No lo había escuchado hasta ahora que me lo hacés ver, pero obviamente había recibido muchas opiniones al respecto, ¿no? Bueno, ¿y qué opinás sobre esto? Lo que dice Javier Milei cuando dice es una decisión de cada una y de cada uno y que es un mercado más. Vos sos coordinador regional de la unidad descentralizada de procuración de órganos y tejidos de Cucaiba, ¿verdad? Exacto. Y soy el jefe de la unidad de procuración del Hospital Municipal de Unidas Lucero. A ver, casi sin importar lo que sea yo o a lo que me dedique, ¿no? Javier Milei es una persona que es conflictiva siempre que emite algún tipo de opinión, ¿no? Yo escuchando esto, sin haberlo escuchado podría haber pensado distinto, pero escuchándolo me doy cuenta que se metió en camisa de once varas a hablar de algo que no conoce y a tratarlo como si fuera un mercado de venta de rublemanes o de venta de cubiertas para vehículos, no sé, o de maíz en el campo, ¿no? Entonces me parece que se metió a ver una cosa muy puntual y muy sensible desde un punto donde uno no tiene que ver esto. Es completamente distinto a cualquier cosa. Es más, ya decir que es un mercado está diciendo cosas que rozan con la delincuencia en nuestro país, ¿no? Porque nosotros, en nuestro país, está penalizada cualquier tipo de venta de órganos o tejidos. Está penalizada por ley. Entonces, yo me preguntaría si no está haciendo apología del delito, ¿no? Cuando emite su opinión abiertamente. Y sabiendo que hay mucha gente que sigue sus opiniones porque ya está cansada de la política y cree que él es un mesías salvador, quizás lo sea, no lo sé, no pongo eso en tela de juicio, pero sí puedo juzgar los dichos que él tiene acerca de la donación de órganos y tejidos, que es una actividad muy sufrida, muy difícil, y que está lindando con otro tipo de cosas, ¿no? No con un mercader, ¿no? No sé. Tal cual. Me parece que se metió en una discusión que no tenía... Ni siquiera lo pensó, ¿eh? Me da la sensación que una vez que se metió dijo, chau, ¿cómo hablo de esto? ¿Qué digo de esto? Si no tengo idea de esto. Esa es la sensación que tengo. Bueno, dos cuestiones mientras hiciste esta interesante introducción al tema. Bueno, una es tratar de consultarte a vos sobre este tema y que nos puedas dar tu conocimiento. Y otra, tengo entendido que el mesías va por otro lado, ¿no? Por el lado del amor y de otras cuestiones que nada tienen que ver con lo que pregona este diputado de Libertad Avanza, ¿no? Y, bueno, tiene muchos y muchas seguidoras y seguidores. Bueno, está bueno aclarar qué es lo que pasó con este tema. Para otros temas en los que también, por momentos, desde mi mirada se va del carril, también podemos aclararlo con otros referentes. En este caso, bueno, queremos charlar con vos. Quiero preguntarte, como primera cosa, ¿cuál es la diferencia entre el INCUCAI y el CUCAI, va? Bueno, el INCUCAI es el instituto central único, ¿no? Que regula toda la actividad de procuración, todo el proceso de donación y trasplante, digamos. Las personas que están en lista de espera de toda la nación y todos los procesos de donación que se generan a través de las distintas provincias. Y cada provincia, incluida la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, tienen una regional, que es la que lleva adelante la actividad que el INCUCAI dictamina en cada una de las provincias responsables jurisdiccionales de la provincia. CUCAI va, que es el centro único coordinador de evaluación e implante de la provincia de Buenos Aires. Es a él a quien nosotros nos debemos, en la provincia, en nuestra provincia de Buenos Aires, y en la ciudad de Bahía Blanca tenemos una unidad que responde a CUCAI, que es la unidad descentralizada de procuración de órganos y tejidos de la región sanitaria primera, que comprende los 15 partidos de la región, por ahí ustedes lo conocen mejor como la región sexta electoral, que coincide con la primera región sanitaria, que son los 15 partidos que abarca la región. Y esa es la actividad que llevamos a cabo nosotros. Bien, Nacho. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buen día. Te quería consultar un poco, volviendo a los hechos de mi ley, porque él hace referencia a unos estudios muy serios, dicen, en Estados Unidos, que aseguran que es positiva la comercialización de órganos. Primero quería consultarte a ver si estabas al tanto de la existencia de algún estudio de ese tipo. Y segundo, por ahí también estaría bueno que nos expliques vos, una persona que sabe de esto y que está al tanto, el por qué no está... Tal vez parezca algo muy, ¿no? Como que un shampoo venga con instrucciones, pero ¿por qué no está bueno que esté legalizado la comercialización de órganos? ¿Y qué escenario podríamos imaginar si es que estuviera... Si es que fuera legal la comercialización de órganos? Bien. En primera instancia a mí no me conflictúa lo que dijo mi ley, con lo cual ni me interesa ver los estudios que él puede llegar a nombrar. Y en última instancia tendría que haberlos nombrado, ¿no? Para que la gente pudiera verlos. Digo, no estoy ni a favor ni en contra de ningún político. Sencillamente se metió en un campo que no domina y en el que embarró la cancha en vez de aclarar las cosas como son. Ustedes imagínense, yo soy una persona muy crítica de mí mismo, de la actividad que llevamos adelante, pero crítico de todo el entorno, ¿no? Crítico del sistema sanitario, crítico del Estado. No importa quién esté en el gobierno, soy crítico estando quien esté en el gobierno, quiero decir, ¿no? No es que estoy en contra o a favor de alguien puntualmente. He trabajado con distintos gobiernos y siempre fui crítico de la actividad que llevamos adelante. Esta actividad, si uno pudiera conocer cómo se lleva adelante, yo les voy a tratar de relatar para que todos lo traten de visualizar, es una de las pocas actividades que yo creo que la Argentina tiene transparentes y sin conflictos de intereses detrás. En un proceso de donación hay aproximadamente 100 a 150 o 200 personas de acuerdo al grado de múltiples órganos que uno puede ofrecer al trasplante de una persona que fallece. Cuando hablo de 200 personas estoy hablando de distintos estamentos del Estado, estamentos públicos o privados, y distintos departamentos de seguridad, de salud, de lo que fuera, que estén implicados en el proceso de donación. Y en ese contexto son todos contralores de lo que hacemos en los procesos de donación. Es decir, para que tengan una idea, yo por ejemplo voy a ver un potencial donante que me lo declaran de un hospital donde yo no trabajo y estoy yendo al hospital donde trabajan otros médicos que están viendo qué es lo que hago yo con el paciente que ellos tienen ahí. Y están esperando que yo dictamine si esa persona está viva o está muerta. Y están viendo los estudios que hacemos. Y saben absolutamente lo que hacemos. A la par de esa tarea, todo está en un sistema informatizado que tiene el INCUPAI, que es un sistema que yo creo que la Argentina es de lo mejor que tiene la Argentina. Creo que es de lo mejor que tiene el Estado. Online, en tiempo real. Todas las personas que participan de un proceso de donación están viendo ese proceso de donación online. Todas las personas que participan, me refiero a los equipos que van a implantar, a los organismos jurisdiccionales como CUCAI, por ejemplo, en nuestro caso, el INCUCAI y todas las demás jurisdiccionales tienen acceso a algo que se está haciendo. Y las personas que participan en los procesos de donación, que son los receptores, también tienen la posibilidad de visualizar en todos los procesos que participan. Con lo cual hay una cantidad de controles en esa actividad que yo me animaría a decir que creo que es lo único en la Argentina que es realmente transparente y realmente visible a los ojos de todos. Eso es lo que pierde Javier Milei cuando dice y habla de un comercio de órganos o tejidos. Imagínense ustedes en un país como el nuestro, ¿no? Actual. Estoy hablando de la actualidad, donde el 50-60% de la población es pobre, está mal culturizada, no está educada, porque estas son las políticas que hemos seguido durante años, gobierne quien gobierne y estamos acá donde estamos, lo que implica una situación de libre comercio de órganos. Es una locura. Imagínenlo, trasládenlo a cualquier otra cosa que vean en la calle, ¿no? Motochorros y agreguen un comercio más de delincuencia, digamos, ¿no? Es una cosa en ese sentido lantesca. Pero fuera de eso, lo que hace es generar una discusión sobre un tema que es transparente y trazable. Que todo el mundo que quiere investigar acerca de la donación de órganos en Argentina puede decir, escucha, mitos urbanos puede haber un montón, pero yo solamente veo cosas transparentes en esto. Lo puedo ver, lo puedo tangir. Me pueden contar lo que es, pero yo si me lo dejan ver, puedo entender lo que me están diciendo. Eso es lo que la donación de órganos tiene. A diferencia de muchas otras cosas, cuando hablo de muchas otras cosas me refiero a un país que tiene mal vista la clase política, sea de donde sea, y con causas judiciales sean de donde sean. Entonces, uno tendría a pensar, ¿y por qué esto que es del Estado no sería distinto? ¿Por qué sería distinto? ¿No será igual y yo me estoy metiendo a donar órganos en una bolsa de gatos? Bueno, eso es lo que ensucia Javier Milei cuando habla de lo que habla sin saber, ¿no? Que es lo que más nos ha costado en estos 30 años es sostener un sistema federal de trasplante. Y como muestra Basta un botón, ¿eh? Yo creo que recuerdan cuando un cantante muy conocido y muy querido popularmente de nuestra nación estuvo en espera en emergencia pulmonar muchísimos años. Y cuando llega su trasplante, él fallece post-trasplante. Si alguno realmente creyera que hay alguna mano que moviliza cosas en la donación, en la procuración, en el trasplante, yo creo que ese artista se hubiese trasplantado 5, 6 o 10 años antes. Sí, o instantáneamente, ¿no? Exacto, y no fue así. Y eso lo puede ver toda la gente, ¿no? Y me parece que esa transparencia que tiene el INCUCAI, y vuelvo a repetir, yo soy muy crítico, ¿eh? Con el INCUCAI, con CUCAI, con nosotros mismos, soy muy crítico. Porque me parece que es la única manera de mejorar las cosas, ¿no? Y la verdad que encuentro el sistema informático, el INCUCAI, se llama Sintra. Después pueden ponerse a investigar sobre ellos los que quieran, ¿eh? Porque la población general puede ver cosas a través del Sintra. Estadísticas y lo que fuera. Y la verdad que es algo que es para galardonar. Hay muchos países de Latinoamérica que intentan copiar ese sistema que tiene la Argentina porque es un sistema realmente formidable. Con cosas para corregir como todo. Pero la verdad que transparente y trazable, que es muy importante en cualquier nación. Pero en la nuestra yo creo que defiende absolutamente todo eso, ¿no? Y nos da armas para trabajar. Bien, destacar esto que decís, Jonás. Yo quiero consultarte, si me equivoco me corregís. ¿La ley Justina se aprobó en 2018? Sí, señor, 2018. Bien. Agosto de 2018. ¿Por qué crees que se tardó tanto tiempo en llegar a esta ley? ¿Y en qué caso de trasplantes rige la ley Justina y en cuáles no? Mirá, en rigor de verdad, la ley 27.447, que es la ley conocida como Justina Locane, no es muy diferente a la ley anterior, la 24-193. Es muy similar. Esa es la verdad. Lo único que generó es un impacto social, de verdad un impacto social, que hizo que la Argentina en el año interanual de agosto, de 2018 a agosto de 2019, tuviera números de donación y trasplante que no había tenido en la historia. Es decir, en ese momento, la Argentina había llegado a los 20 donantes por millón de habitantes, que es la mitad de lo que tiene España, que es líder mundial, que tiene arriba de 40 España. Argentina había llegado a los 20 donantes por millón de habitantes y lo más alto que había hecho, creo que había sido 2015, si no me equivoco, 15 donantes por millón. Bahía Blanca en ese momento había hecho casi 70 donantes por millón. Una bestialidad, si lo mirás a comparación de la nación. No cambió sustancialmente lo que dice acerca del donante presunto. Las dos leyes presumían que la donación en la Argentina es positiva, es afirmativa, y que si uno no quería ser donante, tenía que decir que no es donante. Lo único que hizo la ley justina es hacer que la población tomara eso y se volviera más proclive a la donación de lo que era. Y sí, y dejó en claro, yo leo mucho en las redes sociales lo que la gente opina, y a propósito de lo de Javier Milay, vi en las páginas del INCUCAI gente opinando. Cualquiera puede opinar, y cualquiera puede opinar lo que siente y lo que quiere, pero no todos tienen la corrección en lo que opinan cuando uno lo ve y ve lo que dice. El Estado no te está obligando a ser donante. La ley no te obliga a ser donante. La ley te obliga a que vos tomes una decisión acerca de la donación de órganos. Entiende que es un derecho personalísimo, que solo vos podés tomar la decisión de lo que querés que suceda con tus órganos y tejidos al momento de tu muerte. Entonces, te pide que lo tomes, y lo decidas, y lo dejes definido, para que nadie tenga que decir nada por vos, porque no puede. Sos el único que puede decidirlo. Pero en el caso que no decidas, en el caso que vos decidas no decir nada, la ley te va a transformar en un donante de órganos y tejidos. ¿Por qué? Porque interpreta que vos no tenés problema en ser donante de órganos y tejidos. Porque si no hubieses dicho, yo no quiero esto. Yo no quiero que me... No quiero tal cosa, no quiero tal otra, no quiero donar. Entonces lo hubieses dicho. Y si no lo decís, es porque no tendrías inconveniente en ser donante. Al menos no tendrías inconveniente. No es una cosa que te preocupó en vida, digamos. Eso es lo que la ley dice. Lo que sí vino a cambiar la ley, que trajo aparejado y que es muy importante, es lo que está relacionado a los servicios de procuración de órganos y tejidos, unidades o servicios, en los hospitales, con capacidad de generar donantes. La procuración de órganos es el inicio del proceso de donación y trasplante. Somos los que llevamos adelante la detección de personas con enfermedad neurológica grave. Somos los que detectamos la muerte bajo criterios neurológicos. Somos los que iniciamos el proceso de donación. Somos los que acompañamos a la familia que pierde a su ser querido y acompañamos a ese ser querido hasta el momento de la ablación de órganos y tejidos, que es una cirugía. Entregamos los órganos a los equipos que van a implantarlos y terminamos el proceso en la ciudad y devolvemos el cuerpo a la familia. Ese tipo de personas trabajan solamente a nivel público, solamente estatales. Dependen del INCUCAI, dependen de los ministerios de salud, de las regionales. Y trabajan de una manera... Yo voy a ser sincero. Tengo 17 personas en mi equipo y 4 tienen nombramiento. Los demás trabajan por la moneda. Le dan una moneda al día que tienen que ir y por ahí los llamo un domingo a las 3 de la mañana y esa persona me dice bueno, Jonás, ahí voy. El Estado te mantiene así. Yo hace 17 años como procuración de órganos y tejidos y a mí me nombraron en el año 2015. La gente que trabaja conmigo estoy peleando para conseguir nombramientos. Me parece que hay gente que es de valor y que ha demostrado que la ciudad trabaja en esto y esto le pasa a muchas otras ciudades y regionales. Pero la procuración, como se entiende como algo altruista, la donación se entiende como algo altruista, alguien lo va a hacer porque alguien siente hacerlo y así empieza esto. Muchas de las personas que trabajan en esto son hermanos de donantes, son hermanos de receptores y viven esto desde otro punto y lo llevan adelante, no como una tarea remunerada, sino como una tarea sobre sus tareas. Y eso es lo que genera tanto cansancio en los equipos de procuración. Y eso es porque es tan mala la procuración. El problema del trasplante en la Argentina es la procuración de órganos y tejidos. Es pobre, mantenida por el Estado, mal paga, generalmente sin convenios ni contratos de trabajo, no están incluidos en las generales de la ley. Hablo, no hay vacaciones, solo no hay complementario, no hay obra social. Ojo, ¿no? Eso es lo que hace el Estado con este tipo de gente. Entonces, por ahí me fui por las ramas con lo que me preguntabas. Pero, bueno, es importante saber todo lo que pasa y cómo trabaja la gente alrededor del proceso de oración y trasplante. Eso es lo que viene a cambiar la ley de Justina. Pero lo que tenemos que tener en cuenta es que la ley de Justina no la cambian los hospitadores. Parte a partir del particular damnificado. Los papás de Justina Locane deciden que hay que cambiar la situación porque ellos sufrieron la no llegada del órgano de su hija. Ezequiel, yo lo conozco personalmente, es un tipo con mucho empuje, y llegó adelante todo este cambio. Y yo creo que los legisladores, como hizo el señor Milley y opinó sin saber, los legisladores en ese momento dijeron esto da puntos, esto da bonos, vamos todos juntos, firmemos todo. Pero nadie dijo de dónde tienen que salir las partidas presupuestarias para que todo esto que dice la ley termine sucediendo. Ahí quedó. Todo eso que dice la ley que tiene que suceder, ahí quedó escrito en los papeles de la ley. Y los mismos, las mismas personas que debieron decir y reglamentar la ley y decir, bueno, esto es así porque sale de acá, esto es así porque sale de acá, esa gente que está trabajando en negro no la podemos tener en negro, acá necesitamos poner determinado equipo de trabajo. Todo eso que dice la ley está escrito. Ahí, pero no se cumple. No se cumple. Desde el 2018 acá son muy pocas las situaciones que se llevan adelante para tratar de formalizar o normalizar lo que la ley dice. Bien. Jonás, queríamos, hicimos este silencio junto con Nacho porque queríamos escuchar estas dos realidades que finalmente salieron acá, decimos la verdad, trajimos el tema tras los dichos polémicos, del diputado de Libertad Avanza, Javier Milei, pero bueno, salió otra realidad que también es la de los profesionales que trabajan de un modo precarizado y es otra realidad que vivimos y que seguramente vamos a tratar también acá en Decime la Verdad y es muy probable que te estemos llamando para eso también. Buenísimo. Jonás, gracias por haber pasado por Decime la Verdad y te mandamos un abrazo desde acá. Bueno, un abrazo para ustedes y gracias por la invitación del programa. Buen fin de semana. Igualmente para vos. Bueno, escuchamos un tema y ya estamos, Nacho. Pelito Nevia. Qué lindo.